con el tema titulado Amor Fraternal. Con esta alegría vamos a entonar esta preciosa melodía de la ocupación musical y la de la de Amor Fraternal. A compartir, amados hermanos, esta hermosa transmisión para así llegar a muchos más hermanos. ¿Qué quiere decir? Amarás a tu prójimo. ¿Y la de la de Amor Fraternal? ¿Qué quiere decir? Amarás a tu prójimo. Porque yo sé de tus caminos, porque yo sé de tus lágrimas, porque yo sé de tus pocas fuerzas y que mi nombre jamás negarás. Porque yo sé de tus caminos, porque yo sé de tus lágrimas, porque yo sé de tus pocas fuerzas y que mi nombre jamás negarás. Porque Jehová vive, y vive, en medio de su pueblo Israel. Con alegría y gozo, alabemos a nuestro Señor, de tu corazón. Y la delicia, y la delicia, y dame con él. Ten cuidado, de las garras del orgullo. Y la delicia, y dame con él. Ten cuidado, de las garras del orgullo. Nunca digas que soy mejor que tú, porque eso se llama arrogancia. Nunca digas que soy mejor que tú, porque eso se llama arrogancia. Porque el Señor los escupirá, en su boca los orgullosos. Que el Señor tenga piedad de ellos, y su arrogancia los mandará. Porque el Señor los escupirá, en su boca los orgullosos. Que el Señor tenga piedad de ellos, y su arrogancia los mandará. Porque bendito sea nuestro Dios Israel, la agrupación musical Filadela del Perú. Si la delicia perderá la vida, para luego recuperarla. Que el encuentro en el pasajar, con los suyos y el Padre Israel. Si la delicia perderá la vida, para luego recuperarla. Que el encuentro en el pasajar, con los suyos y el Padre Israel. Gloria a Dios en las alturas, y paz a los hombres, de buena voluntad. Porque Jehová vive, y vive en su pueblo, el pueblo de Israel. Hacemos el llamado, a todos nuestros hermanos, a nivel nacional e internacional. A compartir esta hermosa transmisión. Desde Casita, pueden apoyarnos, compartiendo a los hermanos. Filadelfia, Filadelfia. Filadelfia, Filadelfia viene del eterno. ¿Qué quiere decir? Amarás a tu prójimo. Filadelfia, Filadelfia viene del eterno. ¿Qué quiere decir? Amarás a tu prójimo. Porque yo sé, en tus caminos. Porque yo sé, de tus lágrimas. Porque yo sé, de tus pocas fuerzas. Y que mi nombre jamás negarás. Porque yo sé, de tus caminos. Porque yo sé, de tus lágrimas. Porque yo sé, de tus pocas fuerzas. Y que mi nombre jamás negarás. Gracias a nuestro Señor, que nos reúne, para alabar a nuestro Dios. Mientras tengamos vida, amados hermanos, seamos firmes y valientes. Filadelfia, Filadelfia, ándame con él. Ten cuidado, de las garras del orgullo. Filadelfia, ándame con él. Ten cuidado, de las garras del orgullo. Nunca digas que soy mejor que tú, porque esto se llama arrogancia. Nunca digas que soy mejor que tú, porque esto se llama arrogancia. Porque el Señor los escupirá. De su boca los orgullosos. Que el Señor tenga piedad de ellos. Su arrogancia los matará. Porque el Señor los escupirá. De su boca los orgullosos. Que el Señor tenga piedad de ellos. Su arrogancia los matará. ¡Viva el pueblo israelita! Filadelfia, perderá la vida. Para luego recuperarla. Y el encuentro en el más allá. Con los suyos y el padre Israel. Filadelfia, perderá la vida. Para luego recuperarla. Y el encuentro en el más allá. Con los suyos y el padre Israel. Bendito seas, varón de Dios. Te alaba, Señor. Tu agrupación musical. Filadelfia, del Perú. Bendito seas. Esta melodía celestial. La casa real. ¿Dónde vives tú? Tribute al Señor. Pueblos todos Tributen al Señor Naciones todas Vengan delante de Él Y traigan sus ofrendas La casa real Señor perdóname Tu amor me ha salvado De rodillas te imploraré Para ver tu rostro Te alabaré Señor Con todo el corazón Junto a la casa real Donde vives tú Te alabaré Señor Con todo el corazón Junto a la casa real Donde vives tú Te alabaré Señor Con todo el corazón Contaré tus grandes maravillas Que has hecho en mi vida Señor Te alabaré Señor Jehová Te alabaré Señor Te alabaré Señor Cómo brindas gracias de dos Y un bestia estudiante Te alabaré Señor Con todo el corazón Junto a la casa real Donde viví Jesús Te alabaré Señor Con todo el corazón Junto a la casa real Donde viví Jesús Jehová, eres mi Dios Me libras de muerte Señor Y con ofrendas y cánticos Gracias te doy Jehová, Dios mío Agrupación musical Filadelfia Alabando a nuestro Dios de Israel Jehová, eres mi Dios Me libras de muerte Con ofrendas gracias te doy Y tú eres mi Dios Tu eres mi Dios Me libras de muerte Te alabaré Señor Con todo el corazón Junto a la casa real ¿Dónde vives tú? Me alabaré, Señor Junto del corazón Junto a la casa real ¿Dónde vives tú? Bienaventurado el hombre Que teme a Jehová Y sus mandamientos Y bien andado Les solicitamos y les pedimos Ya iniciar a hacer la compra de la rimpa ¿Sí, hermanos, hermanos? Y con esta melodía celestial Saludamos de todo corazón A todos nuestros hermanos De distintos lugares Como Chimbote Trujillo ¿Qué más? Tenemos a Chiclayo Por supuesto Cajamarca Tumbes Y nos vamos para el sur Amén Juliaca Pugalpa Por supuesto La agrupación musical Filadelfia Se deleita En gran manera Entonando estas melodías celestiales Con mucho amor para nuestro Señor Oh, Señor Oh, Señor Jehová Oh, Señor Jehová Dame paciencia Quiero seguirte fiel Oh, Dios Oh, Dios Jehová Oh, Dios Jehová Bendito sea, Señor Gracias Por darnos la oportunidad De seguir entonando De seguir entonando tus melodías celestiales Oh, bendito Señor Y seguiremos Por costa, sierra y selva Alabando tu bendito nombre Bendito Israel Y alegrando los corazones De todo el pueblo israelí Teruana Badi Por supuesto También saludamos a los países Como Italia Tenemos a Estados Unidos España Argentina Brasil Bolivia Desde los cielos Señor Son tus ojos Que contemplamos En tus manos Y perdonas Tanto respira Oh, Dios Jehová Oh, Dios Jehová Desde los cielos Señor Con tus ojos Que contemplamos A buenos Y malos Y perdonas Dándoles vida Oh, Dios Jehová Oh, Dios Jehová Gloria a Dios La que pasamos Vamos a llegar En la de la delfia Tenemos En la primera guitarra A nuestra hermana María Luisa En los teclados Tenemos a nuestra hermana Nante Iguacha Y en la segunda guitarra Tenemos Miriam En el bajo electrónico Nuestra hermana Antonia Para la honra y gloria De nuestro Señor En la vocalización Nuestra hermana Elizabeth Manilla Y nuestra hermana Vani Siga Servidoras del Señor Y hasta que Él lo permita Siempre seguiremos En pie Llevando Un mensaje divino A través De las milagrías Feliciales Y en la locución A nuestra hermana Marmar De las milagrías De las milagrías Aquí en la tierra Señor Ya no hay amor Solo engaño Venga Venga Y falta Porque en los hombres Turbado está Todo Dios Jehová 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 Aquí en la tierra Señor Ya no hay amor Aleluya No engaño Venga Y falta Porque en los hombres Turbado está Todo se olvida De buscar a Dios Oh Dios Jehová Oh Dios Jehová Jehová Alegría Júbilo En el pueblo De Israel Para la honra Y gloria De nuestro Dios Sigan compartiendo Mis amados hermanos La transmisión De esta noche No se pueden perder El premio correspondiente De esta noche Así que te invitamos A seguir compartiendo Y también solicitamos Que nos apoyen Con sus llaves Para comprar La rifa Para la proconstrucción Del templo De la iglesia De Abraham Oh Señor Oh Señor Jehová Dame paciencia Caribe Quiero seguirte bien Oh Dios Oh Dios Oh Dios Jehová Oh Dios Jehová Jehová Dame paciencia Quiero seguirte bien Quiero seguirte bien Jehová Jehová Oh Dios Jehová Júbilo en Israel Júbilo en Israel Alabemos y cantemos Al bendito nombre Nuestro Dios de Israel Y la agrupación musical Filadelfia Banda saludos A todos nuestros hermanos A nivel nacional E internacional Con mucho amor Quiero saludar A nuestro hermano Luis Álvarez Allá en Estados Unidos Nuestro hermano Carlos Delgado También en Italia Aquí en Italia Nuestro hermano Carlos Álvarez En Suiza Desde los cielos Señor Son tus ojos Que contemplan Agüentas Sin malos Y perdonas Dándoles vida Oh Dios Jehová Oh Dios Jehová Es en los cielos Señor Son tus ojos Que contemplan Que contemplan Agüentas Sin malos Y perdonas Dándoles vida Oh Dios Oh Dios Jehová Oh Dios Jehová Gloria a Dios En la saldura Y paz En la tierra A todos los hombres De buena voluntad Y mandamos saludos Para nuestro querido amigo Gerson Gómez La agrupación musical La agrupación musical Cantigos De Israel Saludamos también A nuestra hermana Samira Mene Desde Estados Unidos Muchas gracias Somos la agrupación musical Solo engaño Solo engaño Teo va Aquí en la tierra Señor Ya no hay amor Solo engaño En canta y maldad Porque los hombres Turbado están Todos se olvidan Buscar a Dios Oh Dios Jehová Oh Dios Jehová Mandamos saludos A la familia Campo Verde Lugar Vista Alegre Por supuesto Hasta Vista Alegre Saludamos A todos Nuestros hermanos De parte De la agrupación Musical Filadelfia Del Perú Mandamos saludos También A la agrupación Musical Fortaleza De la Del país De Bolivia Santa Cruz Y esta alegría Amados hermanos Saludos Saludos Gracias Gracias Shia Y Banagui Gracias Saludos Para usted Muy adiós De las alturas Y paz De la tierra A todos los hombres De buena voluntad Y a todos Nuestros hermanos Que nuestro Dios Toca su corazón A cada uno De ustedes Para que puedan Seguir colaborando Con nuestra riva Música Voy caminando, llevando el mensaje de Dios Voy caminando por tierras extrañas Voy caminando, llevando el mensaje de Dios Hoy me encuentro sola en tierras lejanas Cristo me da las fuerzas cuando me siento triste Cristo me da las fuerzas cuando me siento sola Hoy me encuentro sola en tierras lejanas Cristo me da las fuerzas cuando me siento triste Cristo me da las fuerzas cuando me siento sola Gracias a todos por compartir Llevando el mensaje divino a través de las melodías celestiales Agrupación musical y la dencia para la honra y gloria de nuestro Dios Cuando amanece el día Todos buscamos el paz Cuando amanece el día Todos buscamos el paz Cuando llega la noche No hay paz Cuando amanece el día Todos buscamos el paz Cuando llega la noche No hay paz Todos buscamos el paz Todos los hombres claman En toda la tierra Y en las mujeres sufrir Todos los niños lloran Las mujeres sufrir Todos los niños lloran Todos los niños lloran Todos los niños lloran Los niños lloran hermana Manuel La que buscó a ti Fin de la tierra llegará Es el castigo de nuestro Dios Y todas las que tú vengas lloran Buscarán a nuestro Dios Pero sin tarde ya será alcanzar tu perdón Siga compartiendo mis amados hermanos Haga sus pedidos correspondientes mis amados hermanos Dos huevos son es nada más la rima Gracias mi hermana Olga Arañía Fin de la tierra llegará, es el castigo de Dios Toda la gente llorará y muy tarde será Fin de la tierra llegará, es el castigo de Dios Toda la gente llorará y muy tarde será Queridos hermanos Hoy te predicamos Para que te arrepientas En la pelea de Cristo Para que te arrepientas En la pelea de Cristo Queridos hermanos Hoy te predicamos Para que te arrepientas En la pelea de Cristo Para que te arrepientas Ríndete a Cristo La agrupación musical y la lengua Llevando el mensaje divino A través de las melodías celestiales Acosta, tierra y selva Y siempre al servicio de nuestro Dios Y hasta que nuestro Señor Jehová Lo permita Seguiremos adelante en su camino Esforzándonos de alguna manera Gracias, hermano Moisés Sigan compartiendo Mis amados hermanos Que a la vez Háganse acreedores En las rifas De esta noche Proconstrucción de la Iglesia Abrá Antatrucho Tampillo O Tampillo 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 Bendito Israel Tu pueblo israelí Como ejército Contigo Señor Para la honra y gloria de nuestro Dios Bendito y alabado sea tu nombre Bendito Israel De generación a generación Serás bendito Señor La agrupación musical Filadelfia Te alaba de todo corazón Con el corazón quebrantado Este himno Venciendo esta Israel Con mucho amor Para todos mis hermanos Israelitas A nivel nacional e internacional Que se sienta esa alegría En cada uno de sus hogares Mis amados hermanos La luna de ocho oscura de terrible ¿Vale dónde está? ¿Vale dónde está? Va jugando en su caballo Va luchando Israel Con sus ángeles al lado Va venciendo al adversario Venciendo este Israel Venciendo este Israel Enciendos y traer Enciendos y traer Fuerza sí Fuerza sí Fuerza sí Fuerza sí Tu padre ayudando está No de más al mar Tu padre ayudando está No de más al mar En una noche oscura De terrible tempestad Cabalgando está nuestro Señor Luchando contra las adversidades de su pueblo Amados hermanos Agarrémonos fuerte De sus santos mandamientos Y echemos pie en sus caminos En sus dichos Nuestro Señor nos necesita Amados hermanos Pueblo israelita Pueblo israelita Ejércitos de nuestro Dios Amados hermanos Amados hermanos Amados hermanos Amados hermanos god Andes Ya no es como antes Ya no es como antes Cumpla su ley Pedirle la ley Cumpla su ley Pedirle la ley Te alabamos Señor Porque te amamos Gracias Señor Por levantar nuestros pies Y juntarnos Señor Para tu hogar Gracias Bendito Israel Bendito sea nuestro Señor Amados hermanos En cada uno de sus hogares La agrupación musical Filadelfia Alabando Y glorificando El bendito nombre De nuestro Dios Padre Israel Padre Israel Y tempestad Y tempestad Van al gano Y su caballo Va luchando Israel Con sus ángeles Estrella Va venciendo Al adversario Venciendo Es Israel Venciendo Es Israel Venciendo Es Israel Fuerza 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 Tu Padre ayudando está, no temas al mar, tu Padre ayudando está, no temas al mar. De esta manera, la asociación evangélica de la misión israelita del nuevo pacto universal, como guía y maestro, nuestro Señor, excelentísimo Señor, Ezequiel Jonás Pataucusi Molina. Amén hermanos, gloria a Dios en las alturas, y paz a los hombres de buena voluntad. Gracias bendito Iserael, por la oportunidad de alabar, ensalzar tu bendito nombre. Jehová te conduce para ganar, la batalla luchando siempre va. Galopa Jonás, tu nombre es de lucha y prueba, adelante Jonás. Tu nombre es de lucha y prueba, adelante Jonás. Ya no es como antes, ya no es como antes. Un plan su ley, prefiere la ley. Un plan su ley, prefiere la ley. Gracias Señor, delante de tu presencia, tu grupo musical, Filadelfia. Danos fortaleza, fe y entendimiento, grito Señor, para seguir tu obra encomendada. Bendito y alabado sea tu pueblo israelita. Bendito y alabado sea tu pueblo. 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 Ya no es como antes Ya no es como antes Cumpla su ley, predile la ley Cumpla su ley, predile la ley Gracias, amados hermanos Por estar acompañándonos en esta hermosa transmisión Y darnos fuerza y valentía con todo su apoyo Nuestro Señor multiplique la obra de sus manos Muchas gracias, mis amados hermanos Así alegran nuestros corazones Para nosotros seguir alegrando Todos los corazones del pueblo israelita Hasta que el Señor nos dé vida Quiero llevar a la innovación musical de la Delfia a su iglesia A ver esas palmas, a ver en sus hogares En cada lugar donde se encuentren mis amados hermanos Con alegría y gozo Porque nuestro Señor dijo El israelita es cabeza y no cola Con mucha alegría, con potestad Amados hermanos Padre bendito Israel Todos los días te clamo Tú sabes de mi vida Te pido que me ayudes Padre bendito Israel Todos los días te clamo Tú sabes de mi vida Te pido que me ayudes Padre bendito Israel Tantas pruebas que pasamos Pero siempre seguimos a tu lado Señor Muchos saludos Muchos saludos Para mi querida amiga Verónica de la Cruz Muchas gracias Nueva luz M.A. Padre bendito Israel Tantas pruebas que pasamos Siempre sigo a tu lado Por tu misericordia Padre bendito Israel Tantas pruebas que pasamos Siempre sigo a tu lado Por tu misericordia Gracias a todos nuestros hermanos Que nos están colaborando Y apoyando en esta hermosa transmisión La agrupación musical Filadelfia Os agradece en gran manera Este 18 de agosto Nuestra gran actividad Padre bendito Israel Tantas pruebas que pasamos Siempre sigo a tu lado Por tu misericordia Padre bendito Israel Padre bendito Israel Tantas pruebas que pasamos Siempre sigo a tu lado Por tu misericordia Gloria a Dios Alabarle a Jehová en todo el tiempo Que tu alabanza sea con entendimiento y sabiduría Para tu misericordia Para tu misericordia para tu misericordia Para tu misericordia para la construcción de nuestra casa de oración, Iglesia de Abraham, Huarachirino. Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de la vida. Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de la vida. Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de la vida. Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de la vida. Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de la vida. Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de la vida. Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de la vida. Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de la vida. Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de la vida. Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de la vida. Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de la vida. Porque traspasaron la ley y financiaron el derecho del pueblo Y vendrá sobre ti bendiciones Cuando lleren al amor de nuestro Dios Que favorezca a los ricos y pobres Viviremos juntos con alegría y libertad Compartiremos nuestro pan desde ese corazón Y liberándome en la ley de la libertad Y liberándome en la ley de la libertad La tierra se encuentra perdida y todos los reyes del mundo Porque traspasaron la ley y falsearon el derecho del pueblo Y rompieron al espacios eternos Y vendrán sobre ti bendiciones Cuando lleren a la voz de nuestro Dios Esta bucea y fortaleza se acabará Cuando los hombres se han alejado de nuestro Dios La tierra se encuentra perdida en la ley de la libertad Y corriendo a la voz Y rompieron al amor de nuestro Dios Y rompieron en la ley de la libertad Y vendrá sobre ti que me entiendes Cuando oyeres a la voz de nuestro Dios Las angustias y fortalezas se acaparán Porque los hombres se han alejado de nuestro Dios Los sabios gobernaron la tierra La pobreza y la miseria con su Dios Y es por eso que nuestro Dios Y es por siempre la solución Y es por eso que nuestro Dios Y es por siempre la esperamos La tierra se encuentra perdida Y todos los reyes del mundo La tierra se encuentra perdida Y todos los reyes del mundo Porque traspasaron la luz Y falsearon el derecho del pobre Y rompieron el pacto sin terreno Viva Israel Viva el Perú Viva la potencia El Dios de tu amor Viva Israel Viva el Perú Viva la potencia El Dios de tu amor Viva Israel Y viva tu alma varón de Dios Excelentísimo Señor Ezequiel Fonaz Atamuí se morir Y alabamos Señor Y alabamos Señor Tus hijas De la agrupación musical Y alabamos Señor Tus hijas Bendito sea El Dios que habrá El Dios de Isaac El Dios de Israel El Dios de Dios El Dios de Dios Viene esta melodía Para tu amor Señor El Dios de Dios de Dios Viene esta melodía El Perú es la tierra del sol El Perú es la tierra del sol El Perú es la tierra del sol Aguando a su hijo Aguando a su hijo El imperio de los hijas El Perú es la tierra del sol 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 En estos tiempos El Perú es la tierra del sol 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 Primogénito de Dios, oh Israel, primogénito de Dios, libertador de toda la humanidad. Libertador de toda la humanidad. Machu Picchu es la tierra rica. En Palestina, juntos. Agrupación musical para todos ustedes, mis amados hermanos. Con mucho amor para nuestro Dios. Y para todos nuestros hermanos israelitas que nos visualizan de diferentes lugares. Costa, tierra y selva. Y todo el Perú y el extranjero. El Perú es la tierra del sol. Aguantinzú, el imperio de los discas. Que abundan el oro y la plata. Libertador de toda América. Perú es la tierra del sol. Aguantinzú, el imperio de los discas. Donde apunta el oro y la plata. Aguantinzú, el imperio de toda América. Oh Israel, primogénito de Dios. Oh Israel, primogénito de Dios. Libertador de toda América. Libertador de toda la humanidad. Gracias a todos nuestros hermanos que se han conectado, que se están conectando a estas horas de la noche. Y a seguir colaborando, mis amados hermanos. Saludos a todos nuestros hermanos los 80 conectados a estas horas de la noche. Amén, aleluya. Amén, aleluya. En la primera guitarra tenemos a nuestra hermana María Luisa Mantilla. Amén, aleluya. Y por supuesto mandamos saludos a nuestra hermana Pati hasta Juliaca. Amén. Amén.